Saludos a todos El día de hoy vamos a aprender Cómo precalcular un sistema de rociadores Y le he titulado esta clase Mitos y realidades sobre el precálculo de un sistema de rociadores Quizás calcular un sistema de rociadores puede ser algo complejo Requeriría de clases presenciales, ejercicios Cálculos y el uso eventual de softwares Para resolver el cálculo de un sistema de rociadores El precálculo es una actividad que sí se puede desarrollar online Y el objetivo de este curso precisamente Es calcular de manera preliminar Cómo dimensiona los sistemas de rociadores Bien ¿Por qué es necesario hacer precálculos y no cálculos definitivos de un sistema de rociadores? Yo básicamente he encontrado dos motivos principales Hay muchos pero los dos motivos principales son Que el proyecto en su etapa inicial no puede esperar Hasta que usted termine los cálculos definitivos Para poder dimensionar arquitectónicamente los espacios a ocupar por la cisterna contra incendios Y el segundo motivo En segundo orden Que se podría encontrar Es que muchas veces requiere una potencia estimada de la bomba contra incendios Sobre todo cuando éste es impulsada por motor eléctrico Entonces El electricista necesita saber Cómo predimensionar sus sistemas eléctricos Para alimentar a esa bomba Entonces Existe un gran mito con respecto a cómo calcular Precalcular un sistema de rociadores Este mito nos indica Vamos a ir a la tabla de Área de densidad que muchos de ustedes conocen Nos indica que una vez determinado la clasificación de riesgo Que no es materia de este curso O de esta lección Yo tengo que determinar una área de diseño En función de una densidad Ya se ha explicado anteriormente Ustedes deben saber a estas alturas Que una vez determinado el nivel de riesgos Yo tengo una serie de densidades aplicadas sobre un área La NFPA 13 Establece para cada riesgo una curva de área de densidad Y esa curva de densidad me da una serie de puntos que yo puedo elegir No tengo que cumplir con todos ellos Sino con solamente uno de ellos La teoría es de que mientras más densidad Aplique riesgo O más agua descargue sobre una unidad de área En una unidad de tiempo Densidad galones por minuto por pi cuadrado Entiendo que todos los que están llevando este Este Escuchado esta clase saben perfectamente lo que hablo A mayor densidad A mayor densidad menor área de diseño O menor número de rociadores o menor área de tamaño del incendio Mientras más agua descargue Menor tamaño esperado del incendio tengo Y por tanto Puedo asumir que menos rociadores se van a abrir para apagar el incendio Y a menor densidad necesito tener una mayor área de diseño Esto esta curva me va a determinar caudal y presión del sistema de rociadores A mayor densidad Voy a tener menor área y menor caudal Pero una presión mayor Porque la demanda del sistema va a ser En el rociador hidráulicamente más alejado mayor Por tanto Necesito Impulsar más presión a ese rociador Para que alcance una mayor densidad Sin embargo Si uso una menor densidad Voy a tener una menor presión en mi sistema Pero voy a necesitar mayor caudal Muchos hacen lo que hacen Para calcular esta dispersión que hay entre caudal Es multiplicar el eje X por el eje Y Por ejemplo Si tenemos 0.1 galones por minuto por 1500 pies cuadrados 0.1 galones por minuto sobre pie cuadrado Por 1500 pies cuadrados de área Podría decirse Y las unidades son consistentes Que tengo 150 galones por minuto de caudal total del sistema Quiere decir Que si Vamos a la calculadora Si mi densidad es 0.1 galones por minuto Por 1500 pies cuadrados 0.1 galones por minuto sobre pie cuadrado Por 1500 pies cuadrados Se eliminan los pies cuadrados Y me queda 150 galones por minuto Pero si uso la densidad En el punto de menor densidad posible Que es 0.07 galones por minuto Por 3000 pies cuadrados En vez de 150 galones por minuto Voy a tener 210 galones por minuto Entonces Esta multiplicación Que me da una idea Una sensación de escalva Es la que muchos Calculistas o proyectistas Usan para estimar La demanda del sistema Lo mismo sucedería acá Tendría 0.15 por 1500 225 galones por minuto 0.10 por 4.400 Galones por minuto Acá tendría 300 galones por minuto O 600 galones por minuto Acá tendría 750 galones por minuto O 1000 galones por minuto Y acá tendría 0.4 1000 galones por minuto o 1.500 dólares por minuto. Entonces, en ese rango se mueven los números teóricos. Pero el día de hoy, en este curso, vamos a desterrar ese procedimiento. ¿Por qué ese procedimiento está mal? Lo vamos a ver ahora. Bien, pero antes de pasar a eso, vamos a ver cómo se combina esa tabla de precálculos con la demanda de las mangueras. La demanda de mangueras está dada por esta tabla, que vamos a ver en más detalle, y me va determinando la demanda de mangueras, que se complementa con las mangueras, con el sistema de rociadores, para ver los mismos riesgos que hemos clasificado en las curvas anteriores, riesgo leve, ordinario y alto. Y tenemos mangueras interiores de 0.50 a 100, y un total combinado de mangueras que es 100, 150 y 500, por un tiempo de 30, 60, 90 o 120 minutos. Bien, producto de todo ese análisis, ustedes lo pueden hacer, pero yo lo he tratado de resumir todo esto en una pequeña tabla. Acá tenemos una tabla donde hemos incorporado la clasificación de riesgo, riesgo leve, ordinario grupo 1, hasta alto grupo 2, y las densidades que me indica la diapositiva anterior, por el área que me indica la diapositiva anterior, por el caudal, por la demanda de las mangueras. Entonces, me van a salir varias opciones probables. Vamos a probar, por ejemplo, con un riesgo ordinario grupo 1, que me da 0.15 galones por minuto por 1.500 pies cuadrados. Si hago ese precálculo de la manera como indica el procedimiento que muchas personas utilizan, mi sistema de rociadores tendría 225 galones por minuto, 0.15 galones por minuto por pie cuadrado, multiplicado por 1.500 pies cuadrados, me da 225 galones por minuto. Y tenemos varias opciones en lo que es mangueras interiores. La primera opción es una manguera, 50 galones, dos o más mangueras, 100 galones. Cuando uso la opción 1, cuando tengo dentro de la zona de riesgo, abastecida por el sistema de rociadores, tan solo una manguera. Si tengo dos o más mangueras, tengo que trabajar con 100 galones por minuto. No es parte de esta lección, pero deben saber a estas alturas que las mangueras interiores son un complemento para la extinción de incendio, un pequeño caudal como complemento del trabajo de los rociadores. No son para extinguir el incendio, sino son para complementar el trabajo de los rociadores. ¿Ok? Entonces, lo que sabemos eso, me imagino que lo que están escuchando esta lección, deben saber, es de que esta demanda es imaginaria. No tiene una presión, no tiene un requerimiento mínimo de presión, ni diámetro específico de conexión, sino simplemente es un requerimiento imaginario para que tengamos un margen de seguridad para complementar la extinción del incendio, ya sea por pequeños rescoldos de llamas o un ataque inicial antes que se hagan los rociadores o posterior a que los rociadores han cumplido con su trabajo, tengamos una demanda o un pequeño caudal para poder complementar la extinción. Donde viene el debate es con la manguera exterior, que ciertamente no va a ser parte de este curso explicar la diferencia entre el uso de mangueras interiores y exteriores. Pero la manguera exterior se suma al caudal generalmente fuera del sistema, es el ataque exterior. Como se puede observar, la demanda de las mangueras exteriores siempre va a ser un valor que es combinado en realidad con las mangueras interiores y va entre 100 y 500 gramos por minuto dependiendo del nivel de riesgo. El tiempo de operación del sistema es cuando el sistema es monitoreado, está controlado, tiene una alarma que monitorea el sistema de rociadores, el tiempo va a ser menor porque desde que se active el rociador va a haber una alerta inmediata que va a permitir que el sistema de rociadores sea monitoreado por personal externo que ya se ha enterado de la activación del sistema. Si no existe tal monitoreo, la norma me castiga con 30 minutos más. Como podrán ver, 30, 90, 90, 120, 120, 30 minutos más de castigo. El único caso en que no existe tal diferencia es en el riesgo leve y no sé por qué. Porque debería mantenerse el principio. Me imagino que porque el riesgo es muy leve no se le da ese castigo. Para mí debería existir. Si se castiga, se debería castigar a todos porque un sistema no monitoreado que no es deseable haría de que la reacción no sea tan inmediata una vez que se active el sistema. Pero bueno, así está la tabla y así lo hemos puesto. Entonces, dados estos parámetros iniciales, lo que muchos calculistas hacen es multiplicar la densidad por el área y el caudal total del sistema de rociadores lo estiman en 225 galones por minuto. Lo que me daría a 30 minutos 51 metros cúbicos de agua o a 60, perdón, a 60 minutos 51 metros cúbicos de agua. Lo que estamos haciendo es multiplicar 225 por 60, convertirlo en metros cúbicos para que se entienda mejor. Los galones a veces pueden confundir y tendríamos 51 metros cúbicos de agua o 76 si es que el tiempo de operación del sistema es 90 minutos. Si sumamos a esa demanda, la demanda de mangueras, sería si hay una sola manguera, 225 más 50, 275. Si hay dos o más mangueras, 225 más 100, 325. Y si quiero sumarle las mangueras exteriores, 475. Repito, acá no voy a explicar porque es muy complejo. He escrito un artículo al respecto. Cuando usar una manguera, dos mangueras y cuando usar la manguera exterior. Pero ciertamente las posibilidades que existen para un riesgo ordinario grupo 1 precalculado bajo este principio que vamos a demostrar el día de hoy que no es adecuado, sería 51, 76, 62, 93 metros cúbicos, 73 o 110 metros cúbicos, 107 a 161 metros cúbicos. Lo que se está haciendo acá básicamente es probar todas las posibilidades que existe para una demanda de un sistema de rociadores en cualquiera de los riesgos con cualquiera de las opciones de uso de mangueras interiores y exteriores y dependiendo si el sistema está monitoreado o no está monitoreado. Y tenemos acá los resultados que nos va dando estas opciones. Con esta tabla, si ustedes quieren precalcular un sistema de rociadores, tienen una tabla así de fácil que les permite calcular y tenerlo ya todo listo para que para cada escenario escojan el caso. ¿Está bien esto? No está bien y lo vamos a ver hoy día, vamos a ver en este curso. Pero, por ejemplo, si yo tengo un riesgo ordinario, un ejercicio, un riesgo ordinario grupo 2 equipado con dos mangueras por piso, y sin mangueras exteriores y el sistema no está monitoreado, ¿cuál es el caudal de mis sistemas de rociadores? ¿Y cuál es el volumen? Bueno, dicho dos mangueras por piso, 100 gramos por minuto. Me voy a esta opción, dos mangueras por piso. Entonces serían 400 gramos por minuto. Si el sistema no está monitoreado, el volumen de la reserva de agua sería 136.26 metros cúbicos. Entonces, con esta tabla, si fuera así de simplista, ustedes podrían precalcular los sistemas de rociadores sin nada más que seguir esta tabla y nos olvidamos de todos los precalculos. Bien, hagamos un ejercicio más. Una playa de estacionamiento equipada con un sistema de rociadores tiene una manguera por piso en esta playa de estacionamiento la playa de estacionamiento puede tener varios pisos y, no sé, por temas de autoridad competente, no se está requiriendo que se adhiera a esta demanda del sistema de rociadores con la manguera el requerimiento de mangueras exteriores. ¿Ok? Entonces estamos en un caso, en la playa de estacionamiento, riesgo ordinario, grupo 1, 0.15 grano por metro por 1.500, hay una sola manguera por piso. Me voy a una sola manguera por piso y mi demanda es 265 metros cúbicos. ¿El sistema está monitoreado? Vamos a asumir que sí. Entonces, mi sistema va a ser de 265 grano por minuto y mi almacenamiento, porque está monitoreado, es 62 metros cúbicos, ya que aplica los 60 minutos. ¿Ok? Entonces, básicamente, con esta tabla, asunto arreglado, así de simplista, podríamos decir que tenemos precalculados todos los sitios del universo del sistema de rociadores que se nos puede ocurrir bajo el concepto de ocupación, riesgo de ocupación. ¿Sí? Bien. Y un poco para entrar en el tema de las mangueras interiores y exteriores, para dejar todas las opciones establecidas, aquí les dejo una tabla donde para cada tipo de riesgo y de acuerdo al número de mangueras, se va a establecer el requisito de mangueras interiores y mangueras exteriores, el total combinado de mangueras interiores y exteriores y el caudal adicional requerido dentro del sistema de rociadores cuando no se cuenta con la demanda del sistema, cuando, sin contar la demanda del sistema de rociadores. O sea, básicamente, las mangueras exteriores se suman al sistema fuera de él. O sea, es una demanda agregada que puede ir entre cero, perdón, cien, doscientos cincuenta y quinientos galones por minuto, pero se descuenta de las mangueras interiores. Entonces, el total combinado que cien, doscientos cincuenta y quinientos le tengo que restar las mangueras interiores. No, no quiero entrar en detalles de esto, pero voy a poner un ejemplo simple para que se entienda esa tabla. Imaginemos que tenemos un sistema con dos o más mangueras, riesgo ordinario. Si yo tengo un sistema con dos o más mangueras, con más de dos mangueras, o dos mangueras, mi requerimiento obligatorio de mangueras interiores, porque tengo mangueras, de cien galones por minuto. Esto lo tengo que sumar a mi demanda de sistemas rociadores. ¿Ok? Y mi requerimiento externo de combate se debe agregar a mi sistema. No necesariamente debo sumarlo a la bomba contra incendios y no puedo agregarlo exteriormente a través del hidrante o a través del equipo que estuviera fuera del sistema. Sería doscientos cincuenta. Pero como ya tengo cien adentro, no tengo que agregar tres cincuenta, sino los doscientos cincuenta más bien quitar los cien que ya tengo suministrado por mi bomba y mi requerimiento exterior a mi sistema de rociadores es ciento cincuenta. En otras palabras, si mi demanda de rociadores, por ejemplo, es doscientos veinticinco galones por minuto y yo tengo dos mangueras, mi bomba tiene que bombear trescientos veinticinco galones por minuto y exterior a él, en el hidrante o en la toma que abastece externamente a mi sistema de rociadores, yo tengo que suministrar ciento cincuenta galones por minuto adicionales para los bomberos. Son doscientos veinticinco de mi sistema de rociadores más cien, tres veinticinco, esa es mi bomba contra incendios y ciento cincuenta exteriores. Muchas personas acá lo que hacen es a los doscientos veinticinco, incluso lo he escuchado hasta en cursos de NFPA y está mal que a los doscientos veinticinco le suman los dos cincuenta y sacan los cuatrocientos setenta y cinco galones por minuto. Salvo que la autoridad competente lo exija, por ejemplo, que no hayan hidrantes exteriores o que sean hidrantes muy pobres o con muy poca capacidad de bombeo. La autoridad podría decir no tienes capacidad exterior de combate de incendios, entonces tú tienes que darle el agua a los bomberos para que apaguen el incendio. En ese caso, se aplicaría el concepto de los doscientos cincuenta galones por minuto. Pero si tengo un hidrante en la puerta con una capacidad de cincuenta galones por minuto, yo no tengo que agregar esos cincuenta galones por minuto a mi sistema de rociadores. Solo los cien porque estoy obligado porque he puesto mangueras. Pongamos un ejemplo más, los doscientos veinticinco que acabo de hablar y no tengo mangueras porque no quiero, porque las considero peligrosas, porque no quiero tenerlas o porque la autoridad no me las exige. Entonces, mi bomba contra incendios es de doscientos veinticinco galones por minuto más cero de mangueras interiores, dos veinticinco y se acabó. Pero en ese caso, mi demanda de mangueras exteriores ahora sí es doscientos cincuenta, doscientos cincuenta menos cero, dos cincuenta. Igual que acá, dos cincuenta menos cincuenta, doscientos dos cincuenta menos cien, 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 cien. En este caso, si mi hidrante o mi toma de agua exterior tiene que tener la capacidad de suministrar los doscientos cincuenta galones por minuto del total combinado de mangueras interiores y exteriores. Como las interiores son cero, mi combinado es solo la demanda de las mangueras exteriores. Y por esa razón tengo que suministrar doscientos cincuenta. Bueno, dicho esto, hay un artículo que yo desarrollo con mucho más detalle. Los que quieran pueden leerlo, está en las redes, están publicados en varios lugares y me lo pueden pedir. Con mucho gusto se los puedo enviar donde se explica con más detalle estos conceptos. Ok, ¿cuáles son las deficiencias de este análisis que acabamos de hacer? Las deficiencias primero, la primera y principal de ellas, no la principal, la primera de ellas es que no se tomen en cuenta las pérdidas de caudal del sistema. Vamos a ver el sistema de rocedores siempre pierde caudal, siempre descarga más de lo que se necesita, más de lo mínimo que se necesita y entonces el cálculo no se puede hacer en base al mínimo. el cálculo se tiene que hacer en base a la demanda máxima que se va a lograr para poder cumplir con que todos los rocedores descarguen en la densidad que hemos visto en la curva anterior. Y el segundo punto es que no se tomen en cuenta las áreas de cobertura distintas de cada rociador. Estas áreas de cobertura van a influenciar en el requerimiento que cada rociador necesita descargar. Como todas las rociadores no tienen generalmente el mismo área de cobertura, sus densidades van a variar y eso va a afectar a los cálculos. Definitivamente va a haber una afectación al cálculo que no se tome en cuenta cuando multiplico la densidad por el área. Para analizar el primer punto que es las pérdidas de caudal vamos a comenzar un poquito estimando estas pérdidas de caudal. Bien, para eso es necesario conocer primero lo que son los métodos de tendido de tubería. Muchos de ustedes sabrán que son ramal central, ramal lateral, ramal central es cuando se abastece desde una línea central y abastece método espina y pescado lo llaman algunos, otros lo llaman, bueno, no sé, tienen nombres parecidos a espina y pescado, el otro puede ser un ramal lateral, ¿no? La troncal o el alimentador pasa por un costado, generalmente cuando quiero soportarlo en un lugar que tengo un techo débil y no puedo cargarlo de tuberías, tengo que hacer ramal lateral, esto me obligaría a poner la tubería sobre el peso sobre el techo, esto tendría que hacerlo cuando tengo techos débiles y tengo anillo hidráulico y parrilla hidráulica, el anillo básicamente es una red que no tiene, no está cerrada al centro sino que abastece el agua a través de un, por eso se llama anillo hidráulico, un anillo hidráulico y la parrilla es un sistema sumamente eficiente en el cual todas las tuberías están conectadas completamente entre sí, ok, veamos un poco cómo trabaja cada una de ellas, ok, el ramal central vamos a suponer que tenemos una descarga en un punto extremo, lo que va a hacer es llevar el agua a través de toda la troncal hasta el ramal y estos son los únicos tubos, los únicos secciones de tubo que se mueven o el único agua que es arrastrada para que descargue por este rociador, estamos asumiendo que el rociador es el que se encuentra en este punto y este es, el agua solamente va a circular por este punto, nadie más contribuye, toda la demás agua está en forma estática, en el caso del ramal central sucede lo mismo con la diferencia que el agua va a circular por el centro, en el caso del ramal lateral central que también es otra opción, está ubicada al centro, centro y también tenemos el ramal lateral con alimentación lateral, entonces acá tenemos ramal central con alimentación central, ramal lateral central con alimentación lateral, ramal lateral con alimentación central y ramal lateral con alimentación lateral, en ese orden también aparecen las ineficiencias en cuanto al consumo de agua o a la ineficiencia o la pérdida de caudal que se provoca, este sería el mejor escenario posible de un sistema de ramales, este sería el segundo peor posible porque está centralizado pero está muy alejado, esta sería una peor condición perdón, esta sería peor peor condición y esta sería la peor de todas, lateral, lateral, ok, las diferencias son sutiles, cuando hagan cálculos hidráulicos se van a dar cuenta que hay diferencias pero son muy sutiles entre todas estas opciones, en el caso del anillo hidráulico tenemos una ventaja el agua ya va a circular por dos caminos si el rociador que se va a descargar es este el agua va a circular por ahí pero también va a circular por aquí entonces el agua que le lleva a este rociador proviene de esta ruta pero también proviene de esta ruta de manera tal que los caudales están repartiendo no necesariamente la mitad pero una parte pasa por esta ruta y la otra parte pasa por esta ruta en este ejercicio probablemente estén casi mitad mitad casi mitad mitad probablemente este lleve un 55% de agua y este lleve un 45% de agua porque tiene que dar un poquito más de vuelta eso se puede calcular es fácil calcularlo con algunas fórmulas no voy a enseñar en este curso pero que el cálculo hidráulico es sencillo no es tan complicado como una parrilla ¿qué pasa con la parrilla hidráulica? en la parrilla hidráulica todas las tuberías contribuyen a la descarga del rociador no solamente esta estamos esta ruta esta doble ruta como el anillo sino que todas todas las tuberías van contribuyendo a que el agua llegue a este rociador es como un Waze donde todos los autos tienen que llegar al estadio a ver el partido y todos se pelean por llegar rápido entonces usan la inteligencia para saber por qué ruta si está muy llena una avenida se van por la otra otros se van por un camino más largo no importa pero tratan de llegar primero y lo mismo sucede con el agua es un comportamiento muy parecido al del tráfico me voy por la ruta más larga pero menos gente quiere irse por la ruta más larga la mayoría quiere irse por la ruta mejor pero por la ruta mejor se llena más de carros y por tanto a la hora de llegar me demuevo lo mismo mientras que otros prefieren irse por una ruta más larga consumir más combustible pero llegar al mismo tiempo el mismo principio se aplica a esto de la parrilla hidráulica ok ¿qué otro tipo de parrilla tenemos? la parrilla hidráulica típica hay algunos que usan el anillo parrilla y esto no está bien he visto muchos proyectos en los cuales unen por sus cuatro lados una parrilla no hacen esto esto no tiene ningún efecto más que botar plata botar la plata de este tubo y botar la plata de este tubo que no contribuyen en nada porque estos tubos pequeños sumados tienen mayor demanda que estos dos tubos grandes por tanto este tubo no contribuye en nada a mejorar el sistema por favor no hagan parrilla anillo los extremos no van conectados ok esta es la forma correcta de hacerlo alguna vez en un gráfico la nfp a3 estuvo mal eso gracias a dios lo corrigieron pero esto no se debe hacer otros métodos de tubería son la doble parrilla conectada en la cual un tubo central tanto abastece para una parrilla como para otra parrilla el agua estos rociadores son alimentados por esta troncal como esta troncal y estos rociadores son alimentados por la misma troncal con esta troncal eventualmente si el incendio sucede en punto central esta troncal va a trabajar doble tanto para abastecer a los rociadores de esta zona izquierda como para abastecer a los rociadores de la zona derecha teniendo el de la izquierda como trabajo adicional como refuerzo esta troncal y los rociadores de derecha tienen como refuerzo esta troncal ok es una parrilla doble después tenemos parrillas con rociadores fuera de ella no siempre se puede hacer una parrilla no hay problema estos se usan como ramales y estarían conectados trabajando como ramal obviamente de forma ineficiente porque están fuera de la parrilla pero a veces es inevitable luego tendríamos finalmente otro caso otro escenario sería el caso de la parrilla rota una parrilla rota es aquella que no se puede cerrar en un punto por obverrazones estructurales o de cualquier tipo o arquitectónicas me queda abierta en un punto esto haría que el flujo por este tubo solamente pueda seguir esta ruta y no dos rutas como pasaría en un tubo uno o cualquiera estuvo de la parrilla cerrada si se abre un rociador en este punto y el agua de la bomba viene por esta zona el agua iría por acá pero también iría por acá por acá por acá por acá por acá por acá y toda esa agua se contribuiría para ingresar a la parrilla por este lado eventualmente también contribuirían todos estos estos ramales a llevar el agua a una pequeñísima cantidad de agua daría toda esta vuelta como el tipo que se va coge el bueis y se va por la ruta más larga más larga de todos es el único que lo hace pero llega igual que los demás pero maneja un montón de distancia ese bueicero que contribuye a llegar al lugar tan igual que los demás pero consume más gasolina y más tiempo al mismo tiempo pero más gasolina o más distancia es el bueicero que se va por acá da la vuelta regresa e ingresa a descargar rociado pero ¿qué pasaría con estos? estos en cambio solamente el agua puede ingresar por esta ruta o puede ingresar por estas rutas ingresando por acá el agua solamente puede ingresar por esta ruta directo o todo el agua que viene de ese sector está viniendo a través de los ramales pequeños que alimentan a este punto una vez que se ingresa a este ramal el agua ya no puede más que contribuir en un solo sentido por eso ciertamente eso se calcula con software el software se va a dar cuenta que esta pared está rota y me va a pedir que este diámetro sea mayor que estos diámetros que están cerrados y ustedes pueden hacer cálculo hidráulico y darse cuenta que eso le va a pasar si no cambian el diámetro las pérdidas de presión van a ser mayores acá que en estos ramales entonces ustedes mismos se van a dar cuenta cuando hacen el cálculo hidráulico que tienen que incrementar el diámetro de estos casos donde la paría está rota bien dados estos escenarios cómo se estiman las pérdidas de caudal todavía no hemos aprendido a saber por qué hay pérdidas de caudal pero cómo se estiman las pérdidas de caudal normalmente yo particularmente y esta es mi regla no quiero que la sigan para un ramal central yo asumo que pierdo un promedio de 30% de caudal para un ramal lateral un 35% para un anillo hidráulico un 20% y para una parrilla hidráulica 10% estos valores ciertamente están sobredimensionados pero como es un cálculo estimado al que voy a presentarle a mi cliente o a mi proyecto trabajo con diámetros con cálculos sobredimensionados para después medir mi grado de eficiencia en la optimización de mis resultados prefiero trabajar con esos valores y dar un volumen de cisterna relativamente mayor al que obtendría porque no habría nada peor que me suceda lo contrario que yo había calculado un diámetro un perdón un volumen y después diga que es mayor prefiero decir que el volumen me salió menos la gente va a estar más contenta en ese caso que al revés entonces estos cálculos 30 para el ramal central 35 para el ramal lateral 20 para el nido hidráulico y si es para la parrilla hidráulica son los que yo uso normalmente a mí una parrilla hidráulica me sale con una pérdida de menos del 5% estoy sobreestimando al doble mi precálculo bien vamos a ver qué es una pérdida de caudal hemos hablado de tipos de parrilla y tipos de tendido tuberías hemos hablado pérdidas de caudal hemos hablado de porcentajes de pérdida de caudal pero no sabemos qué es una pérdida de caudal pero eso lo vamos a hacer en la segunda lección como estas lecciones van a durar en promedio media hora para no cansarlos en la próxima clase les voy a explicar qué es una pérdida de caudal y ahí terminamos la clase del día de hoy muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad